Visions of Man Evolved. Fue un artículo publicado en la revista Omini. En 1982, siendo por así decirlo un antecesor del hombre después del hombre o man after man. Ya que nos cuenta una corta visión del hombre en el futuro si éste continuaría en la tierra. A continuación te narraré el artículo entero. Una criatura bulbosa con venas rojas y gruesas garras palmeadas se aferra a un árbol de 100 pies de altura y espera el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol se deslizan por la planicie llana y apagada, del animal brotan capullos en forma de abanico que absorben el calor. Así energizado, flota hacia un lago palpitante y bebe a través de un tronco suspendido de su estómago. Ahora se ve un rostro entre pliegues de piel y venas. Un rostro humano. El tiempo es 50 millones de años en el futuro, en el planeta tierra. Y la criatura de piel oscura y caparazón duro que se precipita desde la rama cubierta de musgo es nuestro propio descendiente. Este hombre del futuro y los animales de las páginas que siguen fueron diseñados por el paleontólogo y maquetista escocés Dougal Dickson, autor del libro After Man, aclamado por la crítica. En After Man, Dickson retrata a los animales y las plantas de un mundo futuro en el que el hombre se extinguido. Ahora, respondiendo a una sugerencia de Omni, se le ha ocurrido un escenario alternativo en el que el hombre sobrevive cuanto más arriba en la escala evolutiva ascienden los organismos, explica Dickson, más rápido es probable que se extingan. Un grupo de mariscos, por ejemplo, podría durar 60 millones de años, mientras que los mamíferos carnívoros durarían 6 millones. Hombre, quien ha estado en la tierra medio millón de años, ya ha comenzado a declinar. La causa de nuestro deterioro, dice Dickson, es la ciencia médica, que cada día salva a miles de personas que padecen enfermedades. En siglos pasados, sostiene, las personas con enfermedades que van desde el asma hasta la diabetes habrían muerto antes de la edad adulta. Pero hoy siguen viviendo, y, a medida que se reproducen, transmiten sus genes de una generación a la siguiente. A medida que pasan los milenios. Dickson cree que nuestra carga genética se hará más y más pesada, cargando a casi todos con enfermedades debilitantes. Eventualmente, nuestros corazones y pulmones colapsarán, nuestros músculos se atrofiarán. Y confiaremos en la tecnología para sobrevivir. El hombre dentro de millones de años será un patético bulto de órganos y miembros marchitos. Dickson predice. Tendrá un cuerpo arrugado e inútil y piernas paralizadas, con sólo el sexo y los órganos de los sentidos intactos. Sin embargo, su cerebro habrá florecido y crecido. Diez veces más pesado que el resto del cuerpo, le proporcionará poderes psíquicos. Poderes y suficiente inteligencia para persistir. De hecho, dentro de 50 millones de años, el hombre será lo suficientemente inteligente como para diseñar genéticamente un cuerpo sintético completo, uno que rodeará y sostendrá el cuerpo real desde el momento del nacimiento. Dickson retrata a ese descendiente lejano en varias configuraciones, en la página 94. En la parte inferior de la página, el hombre del mañana cuelga desnudo, su escaso físico es demasiado frágil para sostener su cerebro abultado y prodigioso. En la imagen de arriba a la derecha. Sin embargo, ha entrado en su crucial sistema de soporte vital. Una cáscara parecida a una nuez ensartada con una serie de órganos corporales sanos clonados a partir de un stock genético antiguo. Construido para satisfacer todas las necesidades del hombre, vendrá completo con un baúl para alimentación. Hojas levantadas para recoger la luz del sol, y garras para subir en los árboles. Porque, para entonces, los árboles se habrán convertido en el hogar del hombre. Durante los primeros 5 millones de años de la vida humana en la Tierra, explica Dickson, el hombre lo hará. Han arrasado bosques y campos, destruido montañas en su búsqueda de minerales y colonizado cada centímetro cuadrado de la Tierra y el mar. El planeta se convertirá en un páramo en ruinas, sus valles convertidos en desiertos y sus océanos repletos de basura de generaciones pasadas. Entonces, en 50 millones de años, con pocos recursos, el hombre vivirá toda su vida sobre árboles de madera dura que se avecinan. Cultivará sus comestibles en lagos de algas verde azuladas que han sido manipuladas genéticamente para convertir la luz del sol en alimento humano. Y para comer, empleará sus poderes mentales expandidos, dispuesto a nutrirse del lago o teletransportarse a sí mismo para comer en la orilla. Flotando sobre su sociedad arbórea, el hombre verá un paisaje muy diferente a todo lo que conocieron sus antepasados. Una espesa niebla empañará las llanuras, ahora densas con hierba y árboles salvajes. El brillo esmeralda de los lagos de algas atravesará la niebla. Aquí y allá habrá una cúpula de cristal, habitada por extranjeros visitantes, descendientes de humanos que partieron de la Tierra hacia planetas distantes milenios antes. Extendiéndose desde las cúpulas en todas direcciones, la maleza rebosará de vida. Aunque los mamíferos habrán perecido durante los siglos de destrucción humana, las aves harán sus hogares en madrigueras y cuevas. Habiendo sobrevivido al elevarse muy por encima de la carnicería, prácticamente dominarán el planeta. Las especies con pezuñas que atraviesan los pastizales, representadas en la página 92, a la izquierda, brotarán mucho. Piernas ágiles para escapar de sus poderes. Aves en el borde de los lagos de algas ricos en proteínas del hombre, página 92, derecha, se anidará profundamente en el suelo, mientras que los que habitan el suelo del bosque, página 93, desarrollarán cuellos musculosos para ayudarlos a atravesar las zarzas y las enredaderas. Otro tipo de criatura, dice Dickson, también tendrá un final rápido pero oportuno. Acechan en la naturaleza, monstruos creados por ingenieros genéticos descuidados. Los órganos del cuerpo humano descartados fabricados por científicos ineptos inevitablemente se habrán adherido a animales carroñeros curiosos, formando extrañas criaturas híbridas como las de esta página. Luego, de vez en cuando, unas pocas células del órgano humano saldrán volando de estos animales y se unirán a una pareja cercana o a una primavera que cualquiera de nosotros ahora. Las células eventualmente madurarán en otro ser humano idéntico. Órgano, y de esta manera se formará una criatura híbrida tras otra. Por lo general, dice Dickson, el órgano adicional minará la energía de estas criaturas, y su cepa particular durará solo una o dos generaciones. Pero, en ocasiones, el pulmón o el corazón extra conferirá alguna ventaja a un animal, permitiéndole correr o respirar más eficientemente que sus hermanos. Esa criatura entonces florecería, y si tuviera un éxito particular, podría proporcionar la semilla para la siguiente fase de la vida. La imagen de Dickson de nuestro mundo futuro puede ser terrible, pero, afortunadamente, pocos científicos comparten su punto de vista. No veo cómo los individuos que postula Dickson podrían persistir, dice el antropólogo físico Noel Boaz, de New Universidad de York. La evolución procede a través de la ley de la selección natural, que establece que los más aptos sobreviven. Entonces, si hubiera solo unos pocos individuos capaces, probablemente continuarían reproduciéndose, mientras que sus competidores, los insignificantes humanos de Dickson. Reunió el antropólogo C. Owen Lovejoy, de la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, agrega. Si tenemos la capacidad de modificar genéticamente los cuerpos, entonces podríamos mejorar la anatomía humana, no reducir su eficacia. Podríamos hacer que las personas vivan más tiempo, sufran menos enfermedades. Correr más eficientemente, etc. Estarían mucho mejor adaptados a la Tierra la mayoría de los otros investigadores están de acuerdo. Moldeado por la selección natural y la tecnología genética, dicen, el hombre del futuro fortalecerá su cuerpo y su mente. Según el gerontólogo de Baltimore Richard Kudler, los superhumanos resultantes alcanzarían la madurez sexual a los 26 años, la mediana edad a los 80 y luego vivirían hasta los 200 o más. Sus cerebros serían el doble de grandes y poderosos que los nuestros. Un cerebro más grande requiere más energía, agrega Kudler. Y entonces el futuro humano necesitaría un cuerpo más grande, no uno más pequeño, para proporcionarlo.